Ahora sí, con Lucas En todo este tiempo sigo hundido en recuerdos Te juro no puedo olvidarte y me muero por volverte a ver Sigo escuchando tu risa, tío Sigo sintiendo tus caricias Veo que me voy a enloquecer Si me dejas, entonces hoy yo voy por ti Yo solo di que sí, yo hago lo demás Solo una oportunidad te pido Al oído, al oído, ¿cuánto me importa? Solo déjate llevar y vamos a gozar Todo lo que pasó, mejor que quede atrás Solo déjate llevar y vamos a gozar Todo lo que pasó, mejor que quede atrás ¡Fijan, fija! En todo este tiempo sigo hundido en recuerdos Te juro no puedo olvidarte y me muero por volverte a ver Sigo escuchando tu risa y yo sigo sintiendo tus caricias Creo que me voy a enloquecer Si me dejas, entonces hoy yo voy por ti Solo di que sí, yo hago lo demás Solo una oportunidad te pido Te digo al oído, ¿cuánto me importa? Solo déjate llevar y vamos a gozar Todo lo que pasó, mejor que quede atrás Solo déjate llevar y vamos a gozar Todo lo que pasó, mejor que quede atrás La Crula La Crula Solo tu pareja, mi negra Solo déjate llevar y vamos a gozar Y vamos a gozar Todo lo que pasó, mejor que quede atrás Solo déjate llevar y vamos a gozar Todo lo que pasó, mejor que quede atrás ¡Ay no! Todo lo que pasó, mejor que quede atrás 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 Gracias.